2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. 7 años ha pasado para que llegara este bombazo que creo que todo el mundo del fútbol tenía ganas de que llegara. Yo el primero, básicamente. A ver, la noticia ha sido un bombazo mundial espectacular. No me imaginé que llegara de esta manera. Pues nada del mundo. Estaba tranquilo viendo aquí Instagram, Twitter y de repente veo que Mbappé subió un vídeo y anuncia que este domingo en el Parque de los Príncipes, el campo actual del Paris Saint Germain, anuncia que va a jugar su último partido como jugador del Paris Saint Germain en los Parques de los Príncipes. Chicos, la verdad, yo desde todo este tiempo me he mantenido bastante no ilusionado porque hace dos años yo estaba tremendamente ilusionado. Estaba ya con ganas de verlo aquí. Claro, era otra época porque en ese momento la estrella era Benzema, Vinicius estaba haciendo, Rodrigo aún no estaba hecho, cosa que esto también se ha hecho. Quieras o no, yo ya dije una vez, los únicos jugadores que me ilusionan son Mbappé y Haaland, de fichajes, porque a Vinicius ya lo tenemos. Bueno, y también Bellingham, que lo dije hace también tiempo y vino el año pasado. Chicos, Mbappé dejará de jugar el PSG y lo más probable es que sea jugador del Real Madrid. No creo que sea capaz de irse a Arabia o jugar en otro equipo que no sea el Real Madrid. Así que chicos, no sé, parece que esto no sea normal, de que vuelvo el porazo, ganamos la Liga, estemos en la final de la Champions, vengan Mbappé. No tengo palabras para escribir, chicos. No tengo palabras para escribir ahora mismo lo que pasa. Claro, si estuviera de otra forma anímicamente estaría algo más contento, pero dentro de mí no me lo permite todavía. No sé hasta cuándo, porque chicos, el fútbol es mi pasión. Yo amo el fútbol, pero por encima del fútbol está la familia. Mi abuela, mi padre y mi madre. Son los tres pilares muy importantes que tengo a día de hoy en mi vida. Y siempre los tendré. Obviamente. Pero que luego el Real Madrid me dé estas alegrías. A mí sinceramente... Buah, que no sé qué decir ya. En serio. Mbappé al Real Madrid. Se dice que el día 1 de junio, que se juega la FEDA de Champions, tras acabar la final, gare o pierde el Real Madrid, el Real Madrid anunciará la llegada de Mbappé. Porque también según me están diciendo, que en febrero ya tenían la palabra del acuerdo. Porque una cosa sí es importante para la gente que no sepa de cómo van los fichajes. Para que un jugador venga al equipo que lo está pretendiendo, tiene que haber por detrás meses de negociación. de contratos y acuerdos. Claro, que si es en verano, pues es diferente. Pero en este caso ha sido superior. Chicos, este es el vídeo de la cual Mbappé ha subido en su red social. Lo ha publicado también Fabricio Romano, obviamente, porque ha sido lo más letal de todo. En su cuenta de Instagram. Está en inglés. No voy a poder traducirlo todo porque me imagino que ya lo van a traducir con el vaso del día en las redes sociales. Y aquí pone el Real Madrid Mbappé todo listo desde febrero. Y allá vamos próximamente. Que quiere decir el here we go. O sea que Mbappé ya directo al Real Madrid. Aquí también puedes observar otra noticia de Fabricio Romano que dice que Mbappé actualmente despidiéndose de los ultras del PSG tras su anuncio. El acto de despedida tendrá lugar el domingo de su último partido en el Parque de los Príncipes. Y luego el turno del Real Madrid. Pensando que esto no iba a pasar nunca y al final la espera ha merecido la pena. Luego aquí tenéis que estar en tendencias Mbappé. Florentino. Es que Florentino de verdad. ¿Qué vamos a decir de Florentino? Algún día toca hacer un vídeo de Florentino porque se lo merece. Yo creo que mucha gente... No, yo creo no. Yo estoy seguro que toda la gente que sea madrista. Seas niño, seas adolescente, seas adulto, anciano. Esto es ya como ganar otro título. Pero claro, yo principalmente prefiero esperar a que sea el anuncio por parte de la web del Real Madrid que la gana oficial. Más que nada porque creo que ya va a ser ya el final del Culebrón. Desde 2017 hasta el 2024 hemos tenido un Culebrón prácticamente casi todos los veranos del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. En 2017 cuando estaba en Mónaco que al final se fue al PSG porque en Madrid estaba a la EBC. Luego, en el verano siguiente se intentó otra vez porque Cristiano se fue a la Juventus pero no pudo ser porque ya había fichado por el Mbappé y era complicado sacarlo de ahí. No sé si renovó otra vez. No creo que no renovó. Renovó hace un par de años que fue cuando salió por el Parque de los Príncipes con toda la afición insultando al Real Madrid y él riéndose. Yo ahora tengo una pregunta para todos los antimalaristas, los nereiras, todos. ¿Dónde os vais a meter ahora? Porque no sabéis, no sabéis lo que hemos tenido que aguantar año tras año, verano tras verano, burlas hacia nosotros con el fichaje de Mbappé. Como después de la Champions ya el Real Madrid anuncie el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, ¿habrá una cueva suficientemente grande para todas aquellas personas que se han burlado del Real Madrid? ¿Habrá o no habrá? Porque tela es lo que hemos tenido que aguantar, sobre todo yo. Que yo hace dos años, hace dos años me llevé un palazo tremendo. Me llevé un palazo tremendo cuando Mbappé dijo que no al Real Madrid. Y robó por el PSG hasta 25, bueno, 24 entre comillas, porque si quería renovar otro año más se renovaría automáticamente. Prefiero esperar a después de la Champions. Obviamente tenía que comentar esto porque es una noticia bomba mundial. Obviamente tenía que comentarlo sí o sí porque el cuerpo me lo estaba pidiendo. Porque igualmente no es porque yo esta semana no tenía pensado en subir vídeo porque ya hemos ganado nada de la Liga. O sea que los partidos que quedan son pachangas. Y chicos, agarraos bien porque nos espera un final de mes de muchas curvas. Agarraos bien porque cuando acabe el mes el Madrid juega la final de la Champions el día 1 de junio, que se acabe un sábado. Y luego se va a pronunciar el fichaje de Mbappé. Y luego más adelante Eurocopa. Nadie es consciente de lo que está pasando. Pero nadie es consciente. Y ojalá, le digo, ojalá yo pueda estar de una forma mucho mejor para sentir lo que siento de una forma más alegre, más contento. Pero el cuerpo no me lo está pidiendo. No puedo estar fingiendo que estoy bien cuando no lo estoy todavía. Chicos, yo no soy una persona que disemula sus sentimientos así como así. Así que chicos, aún no nos vayamos ilusionando, pero hagámonos a la idea de que Mbappé está al caer, chicos. Así que dejamos el video por hoy, chicos. Recordad, dale un buen like. Si no lo estás, coméntate. Me puedes seguir en mis redes sociales como TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. No nos veis en el siguiente video o directo. Hasta pronto. Sharks, Amber Mates.